No, gente, si estamos ahí, ¿no? Eh, ponés mini ahí, ¿no? Ah, boludo, con mis celos no lo voy a volver a hacer, se voló a parar. Dejalo esto, ¿qué hace YouTube acá? Ah, no, creo que no estaba más chulo. No estaba. No estaba. Yo creo que estaba donde estaba WhatsApp. No, toma acá. Si, jajaja. Desconectate, desconectate, ¿no? Aunque se vuelve apetado todavía. No arranca más. ¿Cuál es la del mini esta, eh? ¡Me ve la historia en Instagram! Bueno, vamos a ver quién es. Jajaja. Desaparecí todo. Otra vez estamos acá. Me parece que nos vamos a ir a Micras por la voz. ¿A dónde? No, Micras. Hay una caja que dice, ¿no? ¿Cuál? Bueno, ahí me pasa. Creo que no me acuerdo la clave. Un, otro, 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 chico. Un, otro, otro, chico. Un, otro, tres, cuatro, cinco. Ahí te sé que es así. Así tuve. Era un brazo. Yo sé que... Yo, después de una de las波as me decían que era muyая. El mini esta día. ¿Roman? ¡Madre mía! Entrado, mamía! 1, 2, 3, probando Me está cargando a Luna, Luna, Luna 1, 2, 3, probando Tienes que ponerle IP en la pantalla Bienvenida a micro ¿Qué es lo que cojo y quiero? Dame, ya te facilitan el trabajo Ya te facilitan el trabajo Facilitan el trabajo ¿Cómo lo hace para comprarse? ¿Cómo se me puede? Ven, cae ese para mí Si, estoy aquí en el pecho Si, estoy usando Si, cansaron de tanto aire ¿Qué hice? Tengo que ir con un viejo Madre mía, que estaba acá Eh, sacaron la piscinita Sacaron la piscinita ¿Por qué sacaron la piscinita? No sé, y ahora hasta que encuentro un mapa así Me iba a voler puto No, mirá, te digo uno, pone Barra J W Barra, J W ¿Qué es B? Eh, espacio Espacio Jóigo 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 No sé Porque ese parecía, siempre me parecía a mí Que pongan eso, pero como si tenemos partida aleatoria Ay, ay, ay ¿Cuál? Ahí, ahí atrás, viste, aparece el discrito Hay una fila de ahí que dice partida aleatoria ¿Hay partida aleatoria? Ah, S W Vamos a poner así Y ahí vamos a poner S W Jóigo Ahí está Madre mía, madre mía Eh Eh Eh, pero ya entró Ya, Roland, ¿cómo me tiré? No, ya entró Yo dije, ¿qué? No, ya entró Mirá la bof Me sacaron el celular ¿Me sacaron? ¿Me sacaron el video? ¿Otra vez? ¿En directo? ¿En directo? ¿En directo? ¿En directo? ¿En directo? ¿En directo? No sé, él está No sabe Casi se alóñame El psicólogo Creo que me viene uno Creo que la gente dice El psicólogo No me caíes la concha No me caíes la concha Aguete No me caíes la concha Sí, 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 lo ve No es tan evidente Está siniesto Ahí se alóñame ¿En directo? ¿En directo? Ahí se alóñame Concha de tu madre Guarda guarda Dale y salió, molesto Pero no puedo pero tú no es que si está algo me voy a empezar a pegar, pasquero está re incómodo el mago, boludo, la concha ahora nos movemos un poquito por acá, por allá para acá, para allá y ponemos ese join y madre mía estamos en otra partida chavales, estamos en Minecraft, pueden ir a unirse a la partidita creo que no hay nadie pero no importa la decimos quinta la vencida o no, quince uy ya dije, acá se cayó no andamos no andamos no andamos perfecto este último directo que hiciste no hice, no se publicó el mágico pero si no, espera que ahora supongo el juego toqui, lo matamos, le reventamos los hortos ay, boludo, ahí te das cuenta que es toda una mentira, boludo porque ahí se la come a Cami como 20 veces y después en los videos dice que no, que no anda madre mía, Matito anda bastante observador, pero la espada te la debo capaz que un h de diamantes se haga más daño, pero quedamos dos jugadores en partida y aquel jugador está más ya se reche todo, boludo concha de tu madre concha de tu madre, pedazo de hijo de ramil, puta nooo ooo escucha, tu hermana, cagón de mierda puto sí, sí fue loco que no entre nadie, eso, fue loco No entran el perro Esta es la vencida ¿Por? ¿Por qué se ponen el pegador? ¿Por qué pongo qué? Porque se ponen el pegador Sí, maldito No hizo nadie porque se cortó varias veces Y como entonces dice que se va a cortar de vuelta Entonces se no va a hacer nada de igual Ya me la agarré toda No, ahí en el otro copio te dejó Pero tiramela como Este, dejate otra, mirá ¿Qué? Mentira Mentira, si fijate en el abajo Vamos pa'l centro, ¿no? Ok Shirteando ¿Qué de pedo lo hago? Menos arco Ni un corazón le saqué, boludo Estaba re fuerte ese Es como que estamos haciendo un directo Pero sin nadie, así que básicamente Podríamos estar grabando Otra vez, a volver a reiniciar el directo ¿Por qué no saltó la notificación, Max? Dos personas mirándolo ahora ¿Quiénes son los que suminan? ¿Quiénes son los que suminan? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Hola, dos espectadores! ¿Cómo les va? Si les va bien, yo sé que les va bien. Ahí está, ahí está y vi cómo entraron. Hola Delauti, Alex también. Compartan en directo, así suene más gente. Porque tuvimos un par de problemas con los directos. ¡Pum! Otra vez se cae. Para mí Max lo está tirando del cero en Internet. ¡Bueno, qué rola, señor Halcón! ¿Señor Halcón? ¿Cómo andás, señor Halcón? ¿Cuándo me hace honor de tu servidor? Si vos te devono yo te doy nomás y para estar inactivo como Halcón. ¡Eh, Halcón! ¿Cómo te dicen que te están rebardeando acá Halcón? Yo que vos lo baneo de Minecraft. Le tiro la conexión de su casita. ¡No, no, no! ¡No, callate! ¡Oye, no, no! No tiraron nada Halcón que estamos haciendo directo. Quedate durmiendo en la sieta. Eh, vayan uniéndose si quieren acá a Minecraft para jugar unas partiditas. Juntitos. Como somos hermanitos. Mac, que no te pinte el pitín. Jajaja, a mí me dicen activo. Te tengo en Skype, perrón. Eh, no, no podemos jugar por Skype porque se va a caer la conexión. Es una pija. Así que jugamos acá por... Hablame por el chat. Mirá que yo sé tirar conexiones, eh. Halcón, único que podés tirarme es la pija, vos. Eh, jeje, jeje. Madre mía, Halcón. Pero igual no la tiré por la duda. Jeje. No queremos darnos cuenta que sabéis. Aiiii. Aiiii. Aafa Max esa foto que te mandó. Eh Ariana deja de mandar mensaje cargosa, jeje. Unite al directo. Jeje. Suscríbete a mi canal de Fernancero 8. Deja tu like. Preguntá la foto que le mandé. Ah, sí, porque qué fea es el video del puto. ¿Quién quiere ser? Ah, me dicen... Eh, güey, vos que sos tan hacker, hacerme entrar más gente en el directo. Hacé una movida media rara de las tuyas y quede entrar más gente en el directo. El... 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 Eh, mirvá cómo construye ese. ¡Sinsicida! Casi! E-e... Ese es hacker. ¿Qué haces del pelotudo? Ya te quito Ya, este corto el porque se25W- Mateиж Me quede sin flech, 2 flechas del otro las más tenia que. Chupame la pija. Jamás ayer redigier otro server y me vinieron a una escuadra Esos toi pro guacho ¿Qué grajeas? ¿Un biciato? Un server de server.pro ¿Jugás Fortnite? Jugaría Fortnite pero no tengo la... La play La play, crack ¡La concha de tu hermana! Si nos pagamos un coche le quedamos Al gabinete A una squad, a una squad ¿Ga? Una squad de hackers de servidores Esa, una squad de hackers de servidores Hackeame el servidor donde juego yo A la serie Que no la subimos Si le pasas la IP Lo hackea Después te la pasamos a la IP Después te la pasamos a la IP Después te pasamos a la IP privada y nos hackea el server De .minecraft Está en la PC, crack Si, pero... No, perdón Estuvo bien a los hackers Estuvo high, tenia ese, boludo Enseam, me había muerto y me seguía pegando Pero no es porque mi PC sea mala Si no es porque... Me logré entrar a banar a network pero me auto banearon Ah bueno Entonces no lo baneate No lo hackeate No, perdón Decí que estamos en el Skyward Lobby 1 ¿Estamos en el Skyward Lobby 1? De mi... De mi crack Match Mostrale la foto de perrón Ah, ahora no Ahora me está mostrando otras cosas, no me está mostrando la foto, la asquerosa Ah, pame un cofre nuevo, mire Si, pero responde a Broca Que Broca la chupo un rato Es una Mita Pero... ¿Todo lo responde? Que te hace, coche Encima te peoros que los Mines Pero es manco Eh, boludo que anda, boludo Es el mago, es el mago Es el mago, es el mago Es el mago, boludo que anda mal No, pero tenemos que ganar uno Es el porque no está la gatita, viste? Si, el porque no está la gatita Trae la gatita Trae la gatita Trae la gatita Del culi Gente, si me ven un poquito manco es porque no está la gatita Ajá Porque nosotros tenemos una gatita acá que es súper mágica Y esa gatita no hace ganar Si, como en el directo pasado Como en el directo pasado que no había nadie que no gane Finalmente porque Max cambió el computador al lugar y no guarda Tato... Tato hackeado por el mascarita Capaz que entramos a tu servidor, eh, icon Capaz Pero cuando llamaste Pero me cago en tu madre Nooo Pero me... Concha de tu madre, boludo Son unos hijos de puta en este servidor, boludo Me cago en el... Eh? Si, haceme viento Yo hago que la sopla no me se apaga, boludo Yo hago que la sopla no me se apaga, boludo Veinticuatro horas Veinticuatro horas en directo, papá Pero igual quedate ahora en un rato Señor Halcón Comparte el directo, señor Halcón No te quede tan pro No te quede tan pro Mira lo que sirvió fiam, boludo Me quedé para sobre el tema que está fiam Que se ve que hay muchas hornees Específico Si el loco no se pone, sobrante un sucio, boludo un croto ¿Qué hace la concha de tu madre? Oye, ves a un monje que te da a cinco hiles y te piparan flecha ahí Si, no se que onda ni No puedo y te va a tener un arado, no, me paren aire Concha de tu madre, puto Tomá, jorro Jorro ¿Cómo? ¿Cuándo fue el hacker ese? ¡Viste, boludo! ¡Un hacker bueno! ¡Team! ¡Team! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sale el par, hermano! ¡Team! 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 ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡La concha de tu vieja! ¡Pero vas a la escuela! ¡Es verdad! ¡Pero la puta que te parió! ¡Ahí le van! 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 ¡No! ¡Casi le doy! ¡Estoy! ¡Uy! Ahora empieza con el arco y se te cargó así Me voy y regreso en 5 ¿Quién puso eso? Alcon ¡Compartí el directo Alcon! ¡Comparto que yo lo tenía arriba, boludo! ¡Son unas panas que estoy pegando! ¡Ahí lo maté! ¡No! ¡Qué hacker! ¡Lo maté con una palita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá! ¡Eh! Creo que se cayó aquel ¡No, no! ¡Lo asesinó porque no! ¡Te maté, te maté! Siéntate, ¿cómo va para allá? ¡Que yo corro peñuelo! ¡No! ¡Porque si no me voy a quedar rey! ¡No quiero crecer yo, madre! ¡Estamos todos en directo! ¡Estamos todos en directo! ¡Estamos todos en directo! ¡Estamos atrás de cámara acá con! ¡Con! ¡Con! ¡Con los pibes! ¡FastBow! ¡Hala! ¡A ver! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿En el tercero? ¡Yo te leo los comentarios, bro! Dale ¡FastBow! ¿La verdad? ¿Qué es ese? No sé No te refieres ¡Eh! 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 ¡Qué hacker! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Los corazones! ¡Ganamos el primer partido! ¡Madre mía! ¡Ganamos! ¡Madre mía! ¡Primera partida! ¡Primera partida! ¡Ganamos el directo! ¡Pum! ¡Se cayó la conexión! ¡No hay más! ¡Wi-Fi! ¡El icon volví ahí, ya! ¡Ya te tiré la conexión, man! Ya te termalo ¡Ya te tiré la conexión, tranquilo! ¡No voy a poder hacer más directos! ¡Jajaja! Yo cada vez que hago así, pienso que se re tildó de todo el que te tiraba flechas tenia fastbow ah si el de los unis como que si vos nos mateita ah si a vos te gano para gritar yo tampoco soy hot hey chicos en la semana vamos a estar trayendo water drop temple con max que va a estar un video en su canal y lo que vlogs va a estar uno en su canal y otro en el mio ehhh quien dice esas cochinadas mi mama no me deja se sentias de manzana burrito se sentias de manzana burrito donde hay manzanita ve si ponemos otra pantalla podríamos hacer el trabajo de manu ya que si pero igual no tenes que tener algún programa o algo GANES MADRE MI OTRA PARTIDITA GANAMOS no te van a jugar los ticos no te van a jugar los ticos no te van a jugar los ticos eh justino asquerosito que crees que te pase el pack pasa el pack de tu hermana uuuu eh ya se estan yendo de las manos esto se esta descontrolando el pack de max le vamos a pasar a alguien quiere el pack de max me encontras facil boli en snap tour en no porn en red tour max hace de entretenimiento para gente grande de textura aaaah bueno igual la hermana de perron es mía califa asi que hay varios para de textura con su foto claro es mía califa mi hermana no se si quieren el video ehhh no no ehhh fuck boo no tengo no tengo justin tiene hermana me contaron si dropjammer te voy a enviar dislike con los 10 sub que tengo por mal youtuber ehhh madre de mía que mal youtuber se estan volando mal youtuber cuantos sub 10 sub uuuu te falta un poquito y vos mandale los 80 tuyos yo te mando mis 80 que te den line en tu video mas los 335 mio son muchos muchos y los 1500 mil te tiro el canal pal carajo putita despues tengo 13 mil mas de buitre tengo 3100 mas de de demy asi que te tiro el canal hablamos con el buitre nomas y listo somos amigos de demy hablamos con el alcon y listo papá somos amigos de dey que tiene 40 mil suscriptores yo tengo 168 sumiadas yo tengo 168 sumiadas el telauti tambien nos ayuda telauti nos va a ayudar a tirarle el canal al parguela ese de tss3 no no tenemos tss3 porque el internet no nos aguanta el troxgamer troxgamer te va a quedar 50 pesos de puto pero lo que importa son las visitas para vos lo que importa son las visitas vos queres plata puto no mas claro vos queres plata papá eso no es asi la vida no es asi bañalo por gil el putito ese se ha dejado sus visualizaciones para que veamos mucho yo los re barato guiava jajajajaja ala ala a dormi listo temporalmente durante 300 segundos anda a chuparte una verga puto 300 segundos te dan para que te saldes pedazos de putita Claro, te damos 360 segundos para que pensé lo que dijiste y te arrepientas y pidas perdón al Chave Si no quiere que te llame, uy va Andá, dale, pegale, que lo suba Si, yo me la jugué Uuuuh, vamos Vamos a ver, aquí tienen otro atrás Ay me uno ese server, los Kateraus estamos en el lobby 1 de Mikra Estamos en el lobby 1 de Skyward, de Mikra Si lo bajo me regalan 20 dólares Uuuuuuuuh Casi Hola GH Squad, todo bien, todo correcto Yo que me alegro, madre mía Auron No nos hagas nada por favor porque tu nombre que diga Squad me da un poquito de miedo Un poquito de miedo, no nos hagas nada porque somos muy pobres nosotros y queremos salir adelante Somos gente buena con sueños sin cumplir Queremos ser como vejetitos nosotros Ay no, ya no bajas aquí al canal Nooo Chau suscriptores, chau todos Ese fue a las vergas que se remomo Allá está bien, allá está bien No, no, no matalo, no matalo Lo matamos Lo matamos El ratón te dejó de like, bol Puedes jalar el joder Un gil No tiene otra cosa que hacer, bol Como si con un de like dejamos Pero claro, es el único parguera que me maté No hackeo sin razón así que no te derruques, ah ok Ah ok, gracias crack Ah vamos gracias, te amo Si querés podés compartir el directo Compartir el directo con su squad Porque no se va a querer nada, todo cobro Todo cobro, todo cobro Y yo que me alegro Les doy cuenta, les doy cuenta premios tengo 5 citas Yo quiero una, yo quiero una Yo quiero una Quien dijo Pasá pack de cuentas Pasá pack de cuentas Pasá pack de cuentas Pasá pack de cuentas No No No, porriela Uy me la di en toda la trucha Todo HIP por lucky Si Si Creo que tenía unos pantalones Ayyyy ¿Como subí? No subí dale Está haciendo una trampa creo Dale dale baje y pooo Pará que te ha haciendo una trampa Te ha haciendo una trampa Me puso a cristal Me puso a cristal y cuando yo baje va tirarme un cubito de lava Si no Siiii Se me sacó escaleras ni nada Ve que hay lugar lo puso ahí porque lo puso Vos callate Que esto se juega con cabeza Con la cabeza del pito Claro con la cabeza del pito se juega Ah realmente no me acuerdo Ve Eh 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 Casi Casi EEEE Tremendo hacker No tuviera lava Si tuviera lava Vos callate Concha tu madre Salí de ahí pedazo de pito Eh que hacker asqueroso Ustedes opinan Opinan en los comentarios Si tiene hack o no tiene hack ese nene Porque yo creo que tiene todos los hack Y después le decimos cuánto lo bane Nosotros hackeamos 20 cuentas premio y las regalamos Oh ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? 2.3 ¿Quién puso? ¿Quién puso las cuentas ahí? ¿Quién? ¿Pero quién o eh? Delita de gel Ah si yo tengo eso pero nunca me servía Porque ponía y me ponía 4x4x4 no vamos a morir a ver No entendía nadie Pero está bien Yo quiero una cuentita madre Queremos una cuentita acá mateito Si no puede regalar 3 puntitas premium Es medio pobrecito Es medio pobrecito mateito y bueno Eh Max creo que es 2.3 Ese es nuestro twitter Lo puedes mandar ahí Va el twitter de Max Pero Max no va Claro yo no tengo twitter porque no me gusta el twitter Porque no lo uso usar y yo cuando tenía twitter era cuando tenía una novia Pero no tiene instagram que lo va a decir en este momento Perrado en 08 si querés me puede pasar la cuenta ahí Ah no 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 Ese no era era Perry Manu El me puede mandar en la sequerela Ah si Polo Squad el que me hackeo El Polo Squad me hackeo el server Pero igual Bueno no pasa nada yo te hago igual Que cosa que no me lo hackee Si pasa la fuente Hola Eje Ciel Saluda a Eje Ciel Hola Eje Ciel Un saludito Eh puede compartir el directo El heart to like Así se unen mas perrones al directo También dirigimos servidores Si si a mi A mi A mi Un servidor BPS me lo hackearon Eso que no hicimos nada Pero bueno A ver GHSQUAD Está suscrito al canal O algo A que server te hackearon Me hackearon Me hackearon Wittrero CMC Un server de un youtuber Si Si pero ya Pero bueno Ya Ya solucionamos Los problemas que había Ahí Ya hablamos con el squad y todo Si te ha retocado Pero no puedo entrar WUHU Medio corazón me dejo Medio corazón no rompelo de abajo Que se rompe mas rápido Ay me viene uno Tengo un miedo Agarrate una manzana Si ya se Puto Yo tengo armadura Con razón Me hizo fija Seguro? A mi me habían dicho Que fue Que fue Eh Que hacker Asqueroso Que hacker Viste Era Universo Club Para suerte Si boludo Pero no hayan los hackers No hayan volado de Universo No mas Según el otro configurador Fue por la squad Pero No se Ay la puta madre Squad Eh Te suscribiste al canal Si querés compartir el directo Eh Va a aparecer en pantallita Va a aparecer en pantallita Si te suscribís Si suena el sonidito Fijate En el OBS Que te aparece el nombre Y que se sucede Eh Creo que fue GH Squad No nos hablamos con ellos Porque dice A sin razón Y por qué sucede Ah, perfecto Suscribanse al canal Que tenemos una animación Para Para toda la gente Que le gusten las animaciones Y se suscriban Para aparecer en pantallita Su nombre Y una musiquita Todo guapa No son hacks por la duda Son los shitter click Autoclick Y sigue abajo Estás volviendo Si pero ya va que piensas Que son los hacks Yo cuando no tenia los hacks Cliqueaba Porque era medio retrasado Porque era medio retrasado Pero bueno Ya está todo asesinado Eh Es Vamos a otros servers Sin hacer crecer ahora Decirías que cambia de servidor Sin puso eso Ah Te la util Si Te quería hacer una pregunta GH Squad Cómo llegaste acá al directo Cómo 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 lograste llegar hasta aquí No sé cómo verga llegué aquí Te ponía a ver Eh Ay No sé cómo verga llegué aquí No sé cómo verga llegué aquí Oh Chau Ay no Bueno anoto server Bueno gente Nos vamos a cambiar de servidor Nos vamos a ir a Server Universo Craft Así que Nos vemos allá carnales Espero que no se caiga ahora Porque vamos a un universo Ahora Andando No Manga de Manga de verga Poner ahí peco Ah este tiene que lo guiar Bueno Iván lo va a vencer Lo toma el peco No sé si se hable de Shime Puso una banda de besitos Un, dos, tres, probando Un, tres, cuatro, tres Jajajajajaja Fue más el que yo, pero configuramos el server ese. No, así que el hacker lo cobro. Pues le dejo el like y va. No se vio la contra. No se vio la contra. Che, pasale peper, pone escape. Escape. Donde hizo multiplayer allá arriba. Multiplayer. Y va a andar en el server ahí. Al universo pone editar. Ahí lo borraba. Bueno gente, estamos en Universo Craft Lobby 1. Lo espero ahí, en Skyward. Acuérdense. Menú. 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 ¡No, no! Menú. 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 su culito la verdad no conozco ese server si es porque es nuevito el nuevito ya esta un poquito pobre entra cuando entra el servidor se llena cuando entra el señor buitre y el señor icon esto que lo vamos a ver o yo llene el otro día el servidor con 6 suscriptores gh squad dale apagaba el tele si prende el aire 24 si 24 porque el señor si es que es que tiene yo me la aguanto no soy putito como vos esta dentro esta monta la de tu abuela si me va a matar si me ponte una paga de la concha de su madre y me mato boludo es su madre el ratón no se va a caer no se va a caer no se va a caer no bueno nos vemos en un rato veni para ver que tal estamos viendo de dirigir de nuevo humedagra cual? humedagra? yo no podia creer como se hicieron para saquear humedagra no se yo esta re duro esta tipo son re pro boludo si la tiene re grande ah pa yo la quiero ver esa hay que ser amigo de esta gente aunque la habran puesto una configuracion repido la humedagra para que no se lo puedan tirar de boludo lo que hice hacer es si insistia o lo que me cae muriendo subiste el videito maxi en tu canal si no quieren jugar un rato aquí vos queres jugar? ahora le damos los mandos a mateito no puedo hablar tambien ya estamos aca nosotros guarda guarda el puso guarda el puso por el otro lado entra por el otro lado por el otro lado ven la cucha del perro eso el gato ven la cucha del perro eso ven la cucha del gato ven la cucha del gato bueno gracias como hace para jugar asi? joder puto entra de lauti a la partida estamos en el lobby 1 lobby 1 ah esta en el pego yo pensé que estaba en el pit pero vos siempre jugabas madre mía eh madre mía el tecturpa con gemido aguante viejetita madre eh aguante yo eh vengan a tu directo la mis relación vengan a tu directo Lower without d también echo pero tenemos el play venden y soy re manco hey soy re manco Miami estado re incómodo y soy hey si es porque no está la gatita, por eso, la gatita michi se saca de la casa che comenten che, que están haciendo, como le hagan la vida lo despieron en el lobby, ok, estamos en el lobby 1 que cosa? eh mira que están poniendo tu nombre un esparto se lo dice ah no, están poniendo el tema después duran 30 segundos sin eyaculado eh, la pija se que le queda y Matito se siente el grande ustedes son unos malpensados, yo no voy a contar nada yo no voy a contar nada, porque ustedes son unos malpensados ustedes son unos malpensados no, ustedes son malpensados yo estaba hablando del sillón boludo yo dije, yo estaba contando una anécdota yo estaba contando una anécdota y ustedes se malpensaron que incomodo, que es mawete boludo jajaja, yo te dije yo te dije, vos te sentais el grande me dijes, me estoy hablando de... eh mira, hola lauti como andas, suscribite comparte el directo comparte el directo comparte el directo madre mia, me estas pesciando yo te me voy a coger me lo pago, puto la pago, puto que quiere que diga Dicen perrón que te suscriba a su canal y que compartan el directo. Pero yo supero por eso. No dije que nada. Verga maqueado de va a enfiar. Me dice polonga se va a hinchar. Porque le grito al celular. Tan re loco. Enano puto venia acá. Venga me está afectando el low-tech. Que yo no tengo un loco boludo. Cocinar, cocinar, cocinar. Yo no voy a cantar, es mi tema salida acá. Bueno, sin la misma trate con este cuchillo jugana. Ya moriré. Callate que te ganan el levantante copyright. Ultiminex desataba el copyright porque la cantaba yo. ¿Vos? Si. ¿Vos cantas igual? El que vos cantas igual. ¿Vos cantas igual a Javi? No sabe eso no es un pro. What the tempo? Oh madre mía! Si yo ya soy pro! Están suminando estillo prendido! ¿Qué decís? Si es un capo! Están rende así a la victoria de u8, es una no? No suena revivir. Yo no me olvido mi vida, bolo decía. El único que yo estaba de cubo, de... Visita a prasca, ¿cubo, misterio? ¿Cubo, mamá? No voy a estar por rubleca. No, eh... Toma. Tomás. Y cerraron se te fue a todas la gente. Con el que guíen a vos. Con tu canal, con tu channel. y si, se me mete a mi a cargo y se fue a dormir el loco PERRON, no le da bola a sus suscriptores la verdad es PERRON si esta el otro viste como lo destroces imaginate pero subí un culo y tu mamá visita que un video que yo quito como 3 horas y tu vas a tener que aprender que todos son un hospito duro pero bueno pero donde esta el otro? un culito ahi entre gente queda uno nomas le moriste una vez, se le va a agarrar cáncer o se espera a atar la auto y para que me perdias? uy, 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 uy boludo, donde esta? comparte directo, no lo puedo pasar y se esta notificando sin duda lo puedo pasar y se supone que lo llevo ya no lo llevo en el momento la auto No 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 Se cayó la conexión No Se cayó la conexión de nuevo A ver, pon un bloque y si lo escuchás No lo escuchás No No La puta madre, fue ronquisito Todo porque no está bobo Creo que se va donde está el otro Che, ¿dónde está el auto y bobo que me estaba siguiendo? Fijate donde está el otro por favor y decime Porque estoy Se cayó No se cayó, estaba dando vuelta el otro Se está agarrando de boludo Mira ya pasé por acá, el primer puente donde pasé fue este Ahí lo coge el mío ¿Dónde coge? No, no puede ser nada que van a venir Bueno Pero quiero que aparezca el otro Seguro me está esperando el país por un puente para tirarme huevos Como hacen todos los caminos Allá está, mirá, mirá Ah no, es el Lauti Ah porfa Lauti No sé, uno que me está siguiendo y le veo Se le ve el nombre del espíritus Entonces Perro ¿Dónde está? ¿Vos dónde está Parguela? No No me vas a poner ¿Dónde está Parguela? Parguela no Se está insultando con tu nombre Te voy a romper el... Te voy a romper el... Toto Te voy a poner Te voy a romper el Toto Te voy a poner pero... Pero no quiero que te banen Ah ya está, mirá Te voy a destruir la vida Perdón Bueno, si no se me va al lado Voy a ver ese Waterloo Más Ah, ahí empezó Betillo 2.0 Que no, el futuro... El futuro Betillo Que acá lo tenemos Máreme, máreme 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 GG Ahí está, viste Por Parguela No, 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 no No, 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 no Toto Tomá 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 Guarda 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 Ay, ay, oye. Ok, no le voy a ver Lauti. Uyy, qué hicieron acá? Que lo pasamos por atrás del coce porque estaba rosa encima. Lotte y la recogida. Bueno, no veo a nadie wey. Bueno, no veo a nadie wey. Yo me tiro. Ah, acá está el Lauti! ¡Ey, Lauti! Hola, Lauti. Hola, Lauti. Ahora qué tal, cómo te vas compañero? mirá ahí están poniendo que callback pro tiene hack si? que están poniendo que callback pro es hack bueno ahí viene partida de cuevas ayyyyy manda de puto ahí viene nadie loco que anda bueno que te vayáis y se suscriben van a aparecer en pantallita asi cago me apaga el aire culo roto yo estoy pagando el aire que es tío jajaja hago puentes y shift madre mía que pro madre mía yo soy un pro lauti pero digo no mas que hago uy la puta madre es para que sepa no le estoy diciendo nada que matiguita le hace le hace corrección de de como se escribe en que se le diga es más brutos maldito la puteaste todo el día a la profesora de física no ay tiene ¡Sentate! ¡Sentate vos! ¡Vos sentate! ¡Vos corriste, mole! Tienes que pegar una trompada No hay nadie en el directo así que No está comentando a nadie por ahora Que si vos está en castel directo yo no No me decían ni Si si con vos no había comentado a nadie ¿Y qué tiene que ver? Este es parguerita Este es mal de ida Che, a mi me gustaba más como tenía puesto el mouse antes Es difícil, boludo Bueno, vamos con una mayorita Vamos con la parguerita ¡Con un pan! ¡Madre mía! No, 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 no No, 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 no... Es difícil cuando lees saltando de... 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 No quiero... no quiero hacer así sin... sin chistear porque me... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Hola, regresé! ¿Quién es el urnes de Wittler o SMC? Confidencial, no, mentira Eh, halcón y yo creo Ay, mi madre Ay, madre mía Pensé si me había soltado el shift, bolue Me da Lash el server, si, a ese va Lash, la wea de... Ahí está ¿Cómo te la jugaste, bolue? Tiene que usar el shift ahí Soy el mejor del mundo, bolue Soy el mejor del mundo Lo peor es que tenías, bolue Gracias por hacérmelo recordar X Ay, no, no, no No, no, no Apagá la computadora No, 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 déjenme Fuera, fuera Déjenme que estoy jugando a Minecraft Hola GH Squad, ¿cómo te va? Otra vez en el directo, madre mía Qué profe Compartí el directo con tu squad Es verdad, compartí el directo con tu squad Sí ¿Y nos va a regalar cuenta premium a todos? ¿Cómo ponemos IA con copyright? No Qué mala persona Ay, me presioné Sí, yo me sé lo mismo de un video y me lo tiramos Es grande Entre el ángel No, afuera Fuera No, afuera Fuera Fuera Que díg think �or la c*** su hermano me agarraron el pelo Cuchiqui a ver que parió Matito no es que te van a hacer Cuchiqui en el skyward Cuchiqui ahí están si me acuerdo que yo decía Cuchiqui no ni lo tocaba y eso se nargaba y lloraba esta p*** madre me van a fucucir va a caer el p*** este que haces pa' que sale hace mas daño que hace críticas de como suelta esta borlando? no, nunca borlaría de ti que hiciste que hiciste que hiciste que p*** que p*** que p*** que p*** que p*** hola hola te lauta y te susurra en media hora puedo jugar como eres mio? bienvenido by felinis bienvenido by felinis no 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 usamos mucho skype el iguale es skype me vio perrón 08 perrón 08 es skype antes subimos un poco antes subimos un poco el volumen que eres su madre mirate cuanto te estuvimos viendo por encima de bolsillo del bc mi servidor posteado en dala 38 gigas de RAM 4 por cores por lo que viene del momento esta protegido obviamente que esta protegido ¿Es subir el volumen al micro? ¿Es subir el volumen al micro? Está todo en el volumen al micro ¿Dónde dice subir al micro? Antes de subir es un poco el volumen Ah, no, porque subió el volumen de la música por eso A mi me da igual, me da igual, me da igual Subió la foto en Instagram ¿Dónde es el video? Eh, hablar podemos hablar por el chat Y porque no queremos ocupar... ¡La concha es su madre, puta! No queremos usar mucho el internet Pero vos podés creer estos negros, oretes, suscriptores de mierda Porque no queremos que se caiga el internet Porque ya se nos cayó un par de veces Así que hablá por el chat y si querés Pero mirá vos la arena está llena, más en bullying porque soy negro Mirá, yo tengo un ojo verde con mi skin Yo tengo un ojo verde Caca Vos tenés ojo caca Caca con mi... Vos que tenés ojo caca tiene Él tiene ojo caca No, no, este que se caiga el otro Entonces, felín... Casi me quedo ciego, boludo Es así, se me puso todo blanco, me sigue en... Creí que estaba en viral Hola, Bigustavo GT Hola, Bigustavo GT ¿Cómo te va? Suscribite, bebé Matito, mirá que me van a matar de vuelta No, Matito, ya sé sus intenciones Fuera Y salí acá Eh, ¿por qué yo? Para ver más a fondo Ver más a fondo... La concha de tu hermano, Matito Tengo un pelo La puta que te parió Que te quiere tu Matito que lo van a matar y se va a cabrear y va a romper todo Joder, me pongo de 104 Si, siéntate nomás Si, siéntate ahí pelotudo Si, siéntate en la grande, puto No, no, no estoy haciendo tanto en la grande Como así Tengo casi el mismo sub que tu A la verga Bueno, yo... yo que... no, de perrón De perrón, de perrón No, a mi no me alcanza a nadie, manga de puto Algún día, algún día va a montar igual, Max Lo hack, lo hack En anti-KB Tomaaa Puto 8 click por segundo, Papu Voy a lanzar a lavar los Jeter Mirá, mirá, mirá Se va un poquito para el costado Que digamos Vamos a hacer un fast bridge No, no, apretale el chip El fast bridge, lo apretas de vez en cuando Ok, si, yo lo hago todo el rato apretando Me encanta apretar Ah, ya vos te encanta Vos te vas a Bolivia para que la negra esta alivión Uy, casi no te sale el Rafi Uy, casi no te sale el Rafi El Rafi El Rafi Por la falopa Max, toca a los dos, quita a la vez Bueno, mirá A ver el servidor con staff Eh, corrupto para grifear Eh, que servidor se van a grifear Concha de tu hermano es joder, mi puta Que servidor se van a grifear Esta madre que me remí, parió estos negros suaretes, boludo No puedo ganar una En mi directo tampoco podía ganar una, boludo En mi directo tampoco podía ganar una, boludo En mi directo tampoco podía ganar una, boludo Se van a poder estar directo de pro Me van a llamar pro Es mi culito Yo en shortcito soy Eso, si van al canal de Max Va a estar él en shortcito El culito va a estar en tanguita Es el clickbait para poder Para no se quien tiraría el pago Ay, me quedo de venda a cama, tito No, no, no La tita Se va a levantar el dedo Te parió, negro Vamos, vamos Vamos Amigo, corazón Tengo una pija en el orto en este momento Debo esta botita Una manzana, una manzana Ay, que rica, que rica Que rica chota Y grifear a banana o de nuevo a soltera Uy, si Por favor, grifeame a banana, boludo Te lo ju... No sé Te daría hasta plata para que lo grifee, boludo ¿Es un servidor eso? Si Son unos putos de mierda, son locos ¿Por qué? No sé, boludo Entran todos los youtubers, no sé cómo hacen Yo voy y chupo pija para que entren al server Y no entran, boludo Las paditas están cartadas y hacen más daño No Esta padita me da mala suerte, boludo Entonces yo no la use Siempre que me pongo esta padita viene Y me rompen el ojete Va, con toda espada, pero bueno Ya, empieza a correr el cagón Lo espera, ¿no? Ocho, siete clicks por segundo Madre viña, que hacker No, aquel no tiene ni vida, anda, matalo Se tira huevo la concha, tu madre ¿Por qué no me tiras a este huevo, pedazo de puchita? Así va más rápido Shit Ah, claro, por eso se la ida ¿Por qué? ¡Ay, mi madre! No, 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 no Me están pegando de atrás también, negros de mierda, culeros Fuera, 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 fuera Ya, comiste ¡Yo puto! ¡Ven aca! ¡Yo puto! ¡Sale aca! ¡Y me rompieron el ojete! Voy a llorar, boludo No puede ser, no eran ni una, boludo Última partida Me parece que va a volar por otro ¿No? Suerte, Witter MC Está protegido por nosotros Porque nos cayeron bien ¡No! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Si te veo, te lo chupo Dios santo, me voy a la cabeza, boludo Me voy a dormir ¡Ay, bebé! ¡Ya, puta! Este mapa no es mío, boludo Este mapa me va a más ¿Cuál? Este mapa me va mal ¿Tiempo? Hacía una pechera de hierro 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 Vos me estás tomando el pelo, maldito ¿Qué te parece gracioso? Mira, siempre me agarran acá abajo Me agarran de conchudo Maxi, cállate Nos vemos, amigo Un besazo Muchas gracias por pasarte por el directo Compartilo antes de que te vayas La puta madre ¿Por qué no le pego? No le da una No, vale, tengo la Suerte 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 lo que yo no tengo No, 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 no Coge Mira que te reimas, tío Te parece gracioso Si yo estoy perdiendo ¿Tienes que estás perdiendo? Dice que estás perdiendo como un parquilón Estás perdiendo así como media hora, boludo Y si te ponés el directo, lo vuelo para atrás Dice 30 minutos, boludo La ultima partida de Maxi y después vuelve el perrón en las andadas. Que vida de mierda. Poneme la música. ¿Qué pasó? No tenemos más música. ¿Qué pasó? No tenemos más música. Se me joda la puta que te parió. Uy, eso estaba más arriba. Ah, cojete que tenés. Qué hack que tenés. La puta madre. ¿Qué puede ser o no le puedo pegar a nadie, boludo? No es tu día, Maxi. No tenía manzana este gay. Hoy no es mi día, voy muy atrasada. Y mis zapatos donde quedó. Uy, Dios santo. No y cinco medialmentos. Ni al reír lo encontré tras mi muro. Todo esto ya pasé. Me estaba por suicidar pero me dio lastima. Y te aconsejaré. Que Beto espérala. No quieras a mí. Lo llevarás a ti. De mi manera. Todo siempre bien sabrá. La vida buena es. Y el lado bueno tú le ves. En alguien grande te convertirá. Vive y espera. Madre mía, uno de los mejores furrotos del Minecraft. Primera partida, primera victoria. Se me parece gente. Pa, 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 pa. Yo gane mi partida. Si, yo gane dos. Y Maxi no gane ninguna. Yo gane la única partida. Trae dos. Trae tres. Si. Trae la bala. Trae. Trece cliques me mandé. Madre mía, esos son 3. Mira. Bueno, ya me cansé. Ya me cansó. 130, 13. ¿Quién quiere una mía de esta? Yo quiero una mía de esta Yo no quiero una mía de esta Oh, una mía de esta Oh, es el pollo Oh, es el pollo ¿Quién quiere una mía de esta? ¿Quién quiere una mía de esta? ¿Quién quiere una mía de esta? No está ya ni O células de mi lucha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Dijo que lo iban a proteger a buitreros porque le caímos bien nosotros, entonces, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2.0 ¿Dónde esta el guachuete? 2.0 ¿Cuál es 2.0? Corre, boludo, por ahí AHHHHH Soy todo un hacker igual Yo Y el otro está ahí Tengo un tipo para el culo AHHHHH Chicos, ¿no había escuchado que Macarena hacía una foto? ¿Qué? Ah, sí que Macarena no la invitó a su juntadita Vale, la rata Mándenle un... Es el viernes Ah, no me invitó a la rata No me invitó a mí tampoco Me parece que vamos a cambiar de modalidad, bocho Vamos a ir a otra A ver vos A ver vos Tengo un título que tenés Ah, re Perdida ¿Que? Que se va a hacer una batalla Me parece que vamos a cambiar de modalidad Un muchacho Yo dije bueno me voy a ir a seguir Yo me voy a ir Pepe Oh, Isi está ligado a conmigo A mí también viejo Tengo una gana de tomarme una re coca, boludo pero ahora re buena onda la vieja hola delauti un saludito para ti y para toda la squad no importa le digo porque soy una persona educada el perronera la squad mas perrona perronera me voy a quedar sin bloque no importa si es lo que quiero hacer y ahora voy ahi cuando termine jugando mira a jugar una web quieren que juegue igual si queremos que juegue igual vos max en 2 se cierra el cero te podes hacer una copia de todo ya no puedo conectar el cero se guarda todo escuchate el 22 no en 2 no si es 21 lo pagamos en 2 se cierra a la verga a la verga que dia hoy a en 2 dias si boludo 10-20 no boludo si hay gente que pagar una 22 se ve que lo tienen que pagar por medio y es 20 boludo decirle que yo me descargo todo a la verga si lo hubo pero decirle que no se va a cerrar si pagamos todo ahora el 22 se tiene la plata el 22 cuando el 22 pasamos no a 2 dias falda y que lo paga a y que lo paga a a que decirle que voy a hablar con la segunda para que de manera aca el 23 el 23 no se va a cerrar bueno aca ni eeh aca me dice max que va a hablar con cluna para que le de la plata antes del 22 asi no se cierra el servidor que el server no se va a cerrar que el server no se va a cerrar que el server no se va a cerrar porque cluna le va a dar la plata te molo? callate que no va a tirar la conexion mira que jacarete dijo que pero tenemos que hablar con el puto de buitre dijo que buitre le chupa dice que buitre le chupa la pija que le avisa al whatsapp que le avisa al whatsapp que dice el 2 ultima partida gente en skyward y despues nos vamos bueno nos vamos a ewar dice que te vaya a escuchar bad bunny dice que te vaya a escuchar bad bunny amorfoda amorfoda Pedazo de resentido te dice Yo lo lo dije ¿Dónde está la fuente para tirarse acá? Ah, el pelotudo que se ve a... Es que esto está en el mantenimiento de, no sé, de hace un año, porque no sé Hackeame este servidor, señor halcon, universo, y ponete las pilas ¿Eh? Ellos saben, ya se van a unir ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Por el internet o por la PC? Dauti, corre rápido en universo, luego vi uno de Edward y tirate a la fuente, hermano ¿Cómo que se metan en guapa de aislación? Si, si, yo estaba como... ¿Por qué? Mirá, es de Bruno esto, yo soy Vegetita Lo vi uno No sé, Bruno, salí... salí... Porque la escuché a Luna y empezó a pegar a la pared ¿Cómo que la escuché a Luna? ¿Qué dijo algo? Estábamos seguiendo con perro y le cojábamos, vamos a barrarme ¿Qué sacud? Era chota Si ya barré contra la pared, creo que... no sé a qué parece Querí re burro y si hasta que no me dolía la mano cuando le pegaba No, 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 yo quiero hacer eso No, 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 vamos a estar con los motos directo se te llena de visita dale al com si lo hackean avisame y entramos aca con la cuenta de perro hondano o perro rompemos todo dale al com poneme aca en grifeando servidor en directo hirito papu y por que lo ofende si la verdad si lo que lo ofende a max es que si es que es una verga servidor pero ya lo... jajajajaj jajajajaja jajajaj hola jonasgamer un salutito para vos yo me voy a goberle dale señor halcon soy jole mandalo un mensajito dale Lauti tirate a la fosa ya me jodes loco a la concha de tu hermana voy la otra trola del orto ahi esta tirate que esta aqui los de ahi están decida Jonas que se suscriba Jonas suscribite que vas a aparecer en la pantalla con una animacion super guay pero si no tenes tu celular ni tu cuenta aca pero todo no apareces porque ya se habrá terminado el directo ya se habrá terminado el directo cochititos esta cara enojadito esta cara enojado esta cara enojado un moquito te lo puedas aca no que no te voy a leer que? yo soy gay yo soy gay y ya lo lei agua apapa apapa como como uno como dos como tres como 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 mira y ya mueve que hackeo mira estos los que como que voy haciendo 38 como 40 como lo mismo del año pasado pelotudo lo mismo del año pasado pelotudo si boludo re pelotudo sos mateido dedicate otra cosa no te voy a abrir no te voy a abrir re pelotudo le se le se a los meses tenemos esto tenemos software hasta esta hora y despues a partir de esa hora otra hora tenemos taller le se a ok entonces los lunes tenemos hasta esta hora y despues esta hora el taller no boludo la piercoles yo me entiendo que le quiero cabrón se puede meter y se van con pedor ahi esta el de la ultima ahi esta mi compi de la ultima una gama titulo meñaron por hacer team en e-en e-en uar boludo a medio que me romperon el huevo la coche a su madre Estábamos... Estábamos suscríbete Y es el Jonas Madre mía, Jonas Un saludito de acá, de Argentina Mándaselo Decirle que se dona en directo Decirle que se suscríba Tengo el canal de Natalia Tengo un canal de juegos, ¿sabes? No ¿Qué? Es mentira, güey A ver, buscá las dos ¿Quién es, Natalia? ¿En serio es? ¡No! ¡Que está recibida! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Que vas a dejar like! ¡Dos mil visitas! ¡Dos mil visitas! ¿Quién? ¡Natalí, boludo! ¿Pota? ¡Sí! ¡No, espéjame! ¡Natalí! ¡No, espéjame! ¡No, espéjame! ¡No, espéjame! ¡No, espéjame! ¡No, espéjame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pará, pajero! ¡Fan de Diego y Anto! ¿Qué hacen los dos? ¿Qué hacen los dos? ¡Visita, visita, boludo! ¿Pero quién es ese canal? ¡Venga, Natalí, pelotudo! ¿Qué va a ser? ¿A mí me quedó hoy cuando nos pasó el Shimezo? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el cosa de Natalí y eso? ¿Qué va a ser el cosa de Natalí y eso? Nooo... Para que te busque una foto que te ande al... Saca la mentira del orto... Que va a ser Nathalie esa boludo, me corto la pija si es Nathalie boludo Esa de una pelotudita que estaba al pedo boludo y se puso ese verga Anda a romper el orto... Pero no ve que no puedo la concho de... Del mono Del monito ¿Verdad? Esa de que te mataste a ver que tenian los hacks boludo Es verdad En skyboard Ese es un suscriptor, porque estas sin... Mirá me tiene miedo Me parece que a Nathalie en los hacks boludo Ay mirá me vino de este lado tío 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 creo que me está haciendo timbre tío Estoy intentando en acción con el video Concha de tu madre, pedazo de pelotuda Tío 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 ¿Qué? Tío 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 t Pero no me llamen porque si no se va a tildar todo el directo y seguro se cae la mano Se me cago en 10, coche esto hermana, que mierda me rompió el huevo Mada mierda El lightpub ha sido destruido Acepto a los putos, mangas de sorestes Dime la historia en Instagram Es de lao, tío, boludo, es un crack este El perro del Minecraft Está bien Matito, todos pensamos algo Madre mía que me estoy escuchando cantar, soy un Javi Ayul Es verdad, boludo, estábamos jugando Bedware y a Madrid te lo bañaron por hacer team, boludo Pero es que los otros eran hackers Era un hacker y no hicimos team con los otros que quedaba solo No tenía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video